Esto, Pedro, el impulsivo, el que sabe sacar la espada en un momento delicado, había asegurado que él no iba a fallar, que no lo iba a abandonar, pero ahora no está dispuesto a arriesgar. Si lo relacionan con Jesús, quizás terminen compartiendo la misma suerte, un comportamiento muy humano, pero poco fiel. El canto del gallo le hace tomar conciencia de la trascendencia de lo que acaba de hacer, y por eso llora, llora pero no pone remedio a la mentira, y lo siente, pero las fuerzas le siguen fallando.